Se cayó un ídolo, aseguran en redes sociales, al referirse al cantante puertorriqueño Bad Bunny, quien no empezó con un 2023 muy cabrón tras protagonizar el primer escándalo del año, luego de que se filtrara un video en el que se ve arrojando el celular de una fan al intentar tomarse una foto con él. Por si fuera poco, horas después, otro video lo evidenciaba, arrebatando celulares en pleno antro para evitar que lo grabaran. Ambos videos fueron virales, su nombre fue Tendencia, y aunque salió a defender su postura, la disculpa que nunca llegó hizo eco entre sus fanáticos. Ahora, las canciones del intérprete de Neverita se desploman en reproducciones de la plataforma de streaming Spotify, aplicación en la cual el puertorriqueño, ha sido el artista más escuchado por 3 años seguidos. En 2022, por ejemplo, tuvo más de 18.5 billones de reproducciones en sus canciones. Siendo 6 de sus 8 canciones que se posicionaron en el top 200 de Spotify en Estados Unidos, se vieron alterados sus números de escuchas. Es decir, Titi me preguntó, cayó del puesto 13 al 25. Me porto bonito, cayó 18 puestos, del puesto 15 al 33. Efecto, se encuentra ahora en el puesto 75, habiendo caído 18 puestos también. Ojitos lindos, se desplazó del puesto 97 al 144. Moscúmul cayó 61 puestos, posicionándose ahora en el número 167. Por su parte, Neverita cayó 60 puestos, encontrándose ahora en el puesto 190. Sin embargo, los mismos usuarios conocen a su gente, y aseguraron que en menos de una semana, todo el mundo se va a ver olvidado de lo sucedido, y todos sus rankings van a estar de vuelta a la normalidad.